La convivencia no es sin vivencia y la vivencia... Hoy estamos en Villa La Tela. Los chicos de La Sinfónica suman su música en una campaña por la paz mundial. Liberen la infancia, ese es el lema. Y piden por la liberación de los igualdados de guerra. Nuestro lema es la convivencia, la no violencia y no a la discriminación. ¿Entramos? ¡Dale, vamos! Acá están todos los chicos ya listos. ¿Pero qué no pasa? ¡Ahora ves cuando me ves! Pozo, Pozo el creador de todo esto. ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cómo te vino? No me vino a mí, sino que me vino a los chicos de La Tela que consultan a los... A ver qué les gustaría hacer su momento libre, salió Violín. Y de ahí, hace más de 10 años, he creado el proyecto junto a Mica. El proyecto de la escuela de violines. Luego se sumó a la orquesta de cuerda y hoy a la orquesta sinfónica, que la componen más de 200 chicos. ¿Jugada y a qué edad empezaste a tocar? Ah, no, 7. ¿Y qué te mandaste? ¿Qué intentaba? Sí, obvio. En la escuela vos ponés los dedos. Sí, ahí como... Viste mi, la y risa. Poner alegría así. ¿Qué ves, qué ves, qué ves? La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y generacionales. ¿Qué le gusta de la música? La libertad, poder hacer, tocar, generar alegría, estar en el Código. Porque esa es la idea de la contención del niño y de su familia, a través de la música es muy importante. Y hoy, haciendo este homenaje, esta celebración y pidiendo por la paz, tiene mucho que ver con Bencámino, ya que te cuento que el año pasado Bencámino fue designado como representante en Córdoba de la ruta de la paz a nivel internacional. Entonces, pasamos por esto, por la paz mundial, y porque hace mucho más niños que tienen la libertad de expresarse tal cual son. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Cantaba John Lennon en 1971 con su himno a la convivencia. ¿Qué sienten hoy que tienen que cantar o tocar, aportar su música por la paz mundial? Como un honor, digamos, para nosotros. Participar de esto, digamos. Era esto, nació yo, estuve en Israel cuando empezó la guerra. Fundamentalmente, me movilizó el tema de la cantidad de niños que se secuestraron y que aún todavía están en cautiverio. Entonces, la idea es hacer una campaña que estamos haciendo en todo el país, que llega todo el mundo, para ver cómo liberamos a todos los niños, pero a todos, de todos lados y sobre todo por la paz. La música apuesta a un mensaje de tolerancia, paz y convivencia. ¿Qué te produce? ¿Un mundo que pelea? Sí, está acá. Porque han muerto más niños y muchas personas. Y es feo pensar que en otros países hay guerra y están perdiendo. Hacemos que la música les haga sentir libertad. A todos esos niños secuestrados. Sí. Y a los también, a los que han muerto, que ya no están, y sus familias están muy tristes. Viver en la infancia. Viver en la infancia. Viver en la infancia. Viver en la infancia. Acá desde la orquesta del Camino pedimos que liberen la infancia. Que aportamos la música para que esto llegue a esos lugares donde no hay acceso de esto que es el arte, que es tan precioso y nos une a todos. La paz no es el objetivo, la paz es el camino. Liberen la infancia, liberen a todos. Por la paz mundial. Por la paz mundial. Que no es el objetivo, la paz no es el objetivo, la paz no es el sentido. La convivencia... Va, 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 va. Vamos, vamos. ¿Cómo eres? ¿Qué ves cuando me ves? Me mira. ¡Oh! 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 ¡Oh!